Hola a todos yo me llamo LuchaLibre2800 y aquí os presento este vídeo sobre la verdadera historia del campeonato de la UE. Hablemos de su origen en UE que se llamó la C, WC. En ese entonces el campeón Buddy Rogers era el campeón de la NWA y en ese tiempo se defendía en 2 de 3 caídas. Loutes le ganó a Buddy Rogers en una sola caída, causando así que la CWC se llamase WWWFI que no reconocieron como campeón a Loutes y así otorgándolo inmediatamente a Buddy Rogers. En los registros del campeonato de la WWE, el primer campeón fue Buddy Rogers, pero la realidad es que la WWE dice que había ganado en un torneo ficticio ante Antonio Roca. Pero se dice el día anterior al torneo el presidente de la WWE WF de ese tiempo le otorgó el campeonato a Buddy Rogers. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si te ha gustado dale suscríbete a mi canal, dale un buen like para un nuevo vídeo, hasta la próxima.